¿Qué estás haciendo, Draco? ¿Estás jugando? Ay, vomita. No pasa, bebé. ¿Por qué no intentas pegarle al volante hacia arriba? Y ese bajón, mamá. Lánzalo al aire y cuando baje, intenta pegarle con la raqueta. Saluda, Luz. Dile hola, Luz. Dile hola, Luz. Es mi caso. Y es, mamá, yo no estoy en ti, mamá. Muy bien, Draco. Ahora el volante va hacia arriba. Ahora está bajando. ¿Estás listo? Te puede caer, Lian. Ven. Hmm. Está subiendo de nuevo. Y bajando otra vez. Arriba. Y abajo. Y abajo. Bien hecho, Draco. Mmm. Creo que el volante está cansado. Está descansando arriba de la alza. O Dolan. Vamos a poner atrás.